¡Lucha sí! ¡Entreganos! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! Fuerde para que respete! ¡Fuerde! ¡Fuerde para que respete! Si nos siguen provocando, una huelga están buscando. ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte para que respeten! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que el maestro entiende lucha! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que el maestro entiende lucha! ¿Quién es este que se escucha? ¡El maestro en pie de lucha! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que el respete! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que el respete! ¡Ahora, ahora, ahora es! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte para que el respete! ¡Fuerte! ¡Fuerte para que el respete! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Aquí tienen un ejemplo de las cartas donde nos amenaza el departamento sobre los dos días de paro que tuvimos y que siempre los descuentos se hacen en julio, en verano. Pero esta vez para amedrentar al magisterio nos enviaron las cartas descontando a esta compañera 262,94, ayer se entregaron las cartas, para que el maestro coja miedo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escribiendo, me vale, ahora es que, y se la estamos enviando al gobernador, para que sepa que el maestro está en pie de lucha, y lucharemos por nuestra dignidad. Queremos saber si el secretario de Educación también le va a descontar el día a su esposa, que es maestra. ¿Ves? Porque lo justo es todos iguales, caramba. ¡Fuerte! ¡Fuerte!